Hola, familia de En Casa Contigo, bienvenidos de nuevo a mi cocinita, bueno, a nuestra cocina y la de todos. Y la de todo el equipo que anda por ahí, sí, a nuestra cocinita colectiva. Y hoy vamos a hacer para vosotros, seguimos con la tradición de los sándwiches, que sabemos que os gustan mucho, y sobre todo esos sándwiches de Tomás, que son esos americanos típicos de los diners de carretera, que son, bueno, que son famosísimos, yo creo que por el cine básicamente, y por esa comida rápida, pero muy, 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 muy sabrosa, muy económica y muy fácil. Y fácil, y fácil. Que es lo más importante realmente, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. Para todos nosotros. Y hoy nos tiene que hablar de ese sándwich que creo que es un tuna melt, ¿no? Un tuna melt, pero que bueno, que aunque nosotros hayamos usado hoy el ingrediente estrella, que es el atún, lo podemos cambiar por cualquier otro. Por ejemplo, un pollo desmigado, pollo desmigado cocido, le va también perfecto. Porque el tuna melt, en definitiva, es eso, es un sándwich de atún con queso fundente, claro. Le sale bien eso. Sí, sí. No es fundido, es fundente. Es fundente, sí, sí. Que se funde, no está fundido todavía. No, porque se funda ahí cuando te lo comas. Pues ya sé. Y bueno, vamos a hacer dos versiones, una que es con pan de molde y otra pues con el pan típico de barra o pan francés y se va a quedar como un panini, muy rico. Qué rico. Pues nada, estoy deseando ya ver cómo lo haces y fijaros bien porque Tomás siempre tiene sus truquitos para estos sándwiches. Así que vamos a apuntar todos los ingredientes. Pan tipo francés o de barra que ya está tostado. Pan de molde para la versión del sándwich. Dos lonchas de queso para fundir para cada uno de los sándwiches. Cuatro rodajas de tomate para la versión panini. Un poquito de mantequilla para la versión sándwich. Una pizca de pimienta, una pizca de sal y, por supuesto, patatitas fritas y pepinillos para acompañar nuestro delicioso sándwich. Estos sándwiches tienen que llevar pepinillo, picas y las chiflas. Eso es lo típico. Patatas chifres. Entonces vamos a mezclar primero nuestra taza de mayonesa. Vamos a reservarnos un poquito porque el punto que se le tiene que dar a esta ensalada de atún es que quede un poquito jugosita. Que no quede muy seca. Entonces nos vamos a reservar un poco porque luego podemos rectificar. Eso es. Vamos a echar la puntita. La puntita es para que le dé ese toque especial. Claro. Y el limoncito también. Y el limoncito igual. El punto ese. Entonces vamos a mezclar esto. Y ya que lo tenemos así mezclado, se lo vamos a echar a nuestro atún que está, como veis, bien escurrido del aceite. Sí, eso es importante. Si no, estaría como navegando, ¿verdad? Eso es. Entonces mezclamos y ahora comprobamos si necesita de más mayonesa o no. Mezclamos esto primero. Lo mezclamos bien y añadimos el apio, que en este caso vamos a poner dos cucharadas de apio, dos cucharadas de los pepinillos y de cebolla, pero ellos en casa que hagan lo que quieran porque esto es una ensalada muy libre. Claro que sí. Se presta, eso es. Y depende de los sabores más favoritos de la casa. Eso es. Y todo bien picadito. Todo bien picadito, eso es. Y seguimos mezclando. Y ya tenemos, fíjate, qué buena pinta, ¿eh? Al punto, al punto total. Y la vamos a reservar. Bien. Un poquito. Porque ahora vamos a hacer nuestra versión panini. ¿Versión panini? Que como veis, ya tenemos nuestros trocitos de pan tostados. Este, fíjate que ya tiene la hendidura hecha, esta la vamos a aplastar un poco. ¿Para qué quepan las cositas dentro? Sí, porque encima lo que le vamos a poner es nuestra ensalada de atún, una rodajita de tomate y un poquito de queso. Pues. Así que vamos a ello. Allá vamos. Esto, bueno, hay que ser un poquito generosos. ¿Eh? ¿Por qué? A mí no me lo digas que adoro el atún, no sé a qué. Claro. Ay, ay, me lo comería todo. Damos uno. Y vamos a poner el otro. Así. Y ahora, ¿cómo completamos esto? Con unas rodajitas de tomate. En cada uno. Qué bueno. Y qué color tan bonito. Eso es. Y ahora, a este tomate por encima, vamos a añadirle una poquita de sal y un poquito de pimienta. Si os fijáis, no le hemos echado sal aquí a la ensalada, porque el atún ya está bastante salado. Normalmente tiene un poquito de sal. De todas formas, probarlo y si veis que le falta un poquito de sal, se lo añadís. Nosotros aquí le vamos a echar una pizquita de sal y un poquito de pimienta. Este toque de pimienta le va fenomenal. Hombre, le da una alegría. Eso es. Y ahora, el quesito y el quesito. Estas rodajitas, también vale con mozzarella, ¿eh? Con mozzarella, con tiras de mozzarella también vale. Entonces, se lo ponemos así. ¿Te imaginas ya el resultado? Sí, sí, no, no, no. Me lo imagino clarísimamente. Por aquí. Y ahora la otra rodajita. Vamos a partir. Vale. Y ahora, simplemente, voy a traer la bandeja de horno. Y ya tenemos nuestro grill preparado, encendido. Porque simplemente esto, en 3-5 minutos, está listo. Pues te lo llevas tú, quítalo de aquí, pues no me lo como. Llévatelo al grill. Y ya tenemos nuestros paninis con la ensalada de atún. Cuidado, no te quemes. No, no, no. Porque está recién salido del horno. Entonces, simplemente, lo único que vamos a hacer es presentarlo. Cuidado, que no me queme yo. Eso, eso. Y ahora, ¿con qué la vamos a acompañar? Pues, con unas patatitas. Las vamos a poner por aquí. Y un trocito de pepinillo. Vamos a ponerle 3. Y ya está. Ah, qué cruzadito. Muy bien. ¿Veis? Pues bueno, una vez listo ya nuestra versión panini, vamos a hacer la otra versión. La de la versión sandwich. La versión sandwich. Está muy rica. Entonces, vamos a retirar primero esto. Muy bien. Y ahora ya vamos a traer nuestros trocitos de pan. Y la versión sandwich es simplemente a la plancha. Y para que tengas este estado tan bueno, la vamos a untar con un poquito de mantequilla. Por supuesto. Y la mantequilla que cubra toda la superficie del pan. Eso es importante. Sí, esto lo dice siempre Tomás y tiene mucha razón. Que no haga por correr, por correr. No, 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 no. No. Hay que te haces un segundito. Todas las esquinitas bien cubiertas. Hasta el último rincón. Un poquito más. Aquí. Vale. Entonces, tenemos que procurar que las dos caras que están cubiertas con mantequilla sean las que contacten con la sartén. Entonces, a una de las caras le damos la vuelta. Y encima de esto, nuestra ensalada. ¡Wow! Como una cucharada o dos cucharadas. También que cubra por todos lados. Y ahora, ¿qué le tenemos que poner por encima? ¡Quesito! La loncha de queso. Una lonchita o dos, ¿eh? Como queráis. Como tú dices, el queso fundente. El queso fundente. Eso es. Cerramos. Y ahora esto nos lo llevamos a la sartén. Enchufamos. Y a fuego medio, fuego bajo. Así, para que se funda bien la mantequilla y nuestro sándwich quede muy rico. Y después de tres, cinco minutos, le damos la vuelta. Y aplastamos un poquito, ¿eh? Y ya está. ¡Mmm! Aquí tenemos, mira qué bien huele. ¡Qué tostadito y crujiente y qué rico! Aguamos el fuego. Y lo vamos a partir. ¿Para ver lo que hay dentro? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Claro! Mira qué suave por dentro. ¡Qué jugoso, qué suave! Bueno, bueno. Vamos a presentar que si no, no lo comemos. Sí. Fijaros. Y lo vamos a acompañar con un poquito de chips. Esto ya a gusto, ¿eh? Y pepinillo. Por ejemplo. Ah, sí. ¿Vale? Entonces tenemos uno que es la versión sándwich y el otro que hemos hecho antes que es la versión panini. Entonces a ver a cuál de los dos, cuál de los dos hacen nuestros amigos. Yo creo que van a ser los dos. Los dos, yo creo. Y se van a comer los dos y van a repetirlos para toda la familia. Eso es lo que estoy convencida, porque con ese aspecto, este aroma y ese sabor, qué cosa más apetitosa, ¿verdad? Eso, eso, Tomás, sigue trayéndonos cosas, tentaciones apetitosas como estas, que te lo agradecemos muchísimo, ¿verdad, amigos? Pues nada, muchas gracias a Tomás, muchas gracias a todos vosotros, que es lo más importante y esperamos que sigáis aquí en En Casa Contigo. ¡Gracias!